Y en medio del infierno que se está viviendo en el condado de Ventura, un hombre se ha convertido en todo un héroe. Él arriesgó su vida para rescatar a un conejito salvaje. Ahí lo ven a la orilla de la autopista, él detuvo su auto y empezó a correr tratando de alcanzar al animalito que estaba totalmente desorientado y aterrado porque a un lado estaba el incendio y al otro la carretera. Él por fin agarró al conejo y se lo llevó a un lugar seguro. Este video está causando pues toda la ternura que se puede imaginar en California donde se está viviendo este dolor tan profundo por las pérdidas que se están viviendo y nuestro corazón, nuestros mejores deseos están con todas estas pobres víctimas que lo han perdido todo. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...